Con miras a estar en los primeros lugares del próximo campeonato nacional, la selección de guayas de karate se alisa en el polideportivo Huancavilca realizando arduos entrenamientos, donde en el grupo prevalece la disciplina. Teníamos algunos espacios que llenar o corregir un poquito la cuestión táctica, que es lo que más nos afecta. Porque la selección está compuesta por todos los clubes que hacemos karate en Guayaquil. Y luego lo que hace es que se les pulen nada más. Tampoco se puede hacer un trabajo fundamental con ellos, formativo, porque vienen de escuelas diferentes. Y lo que se hace aquí es tratar de acomodar ciertas piecitas para que se haga un solo grupo, un solo bloque y peleen más o menos de la misma forma. Y es que los pequeños están deseosos de participar en el campeonato nacional y ser los únicos protagonistas. Yo estoy bien y quisiera ganar y mis técnicas son mawashi. Estoy en muy buena forma y deseo ganar muchas medallas. Evento a desarrollarse en Machala.